Si un día soñaste con brillar por tu país Y has presumido de la tierra más feliz Este es el tiempo para vos y para mí En esa mesa donde vamos a cenar Y con las redes más momentos atrapar Este es el tiempo para vos y para mí Todo pasa Separados vamos a vencer Desde casa Y pronto estaremos juntos otra vez Abrir tu corazón trata de devolver A los abuelos que nos han hecho crecer Este es el tiempo para vos y para mí Cada minuto que el trabajo se llevó Y que con cada ser amado nos quitó Este es el tiempo para vos y para mí Todo pasa Separados vamos a vencer Desde casa Y pronto estaremos juntos otra vez Todo pasa Separados vamos a vencer Desde casa Y pronto estaremos juntos otra vez Y pronto estaremos juntos otra vez Y pronto estaremos juntos otra vez